Ok señoras y señores, ya tu sabes que es lo que es miente, seguimos con más de los mejores Ya tu sabes que es lo que es miente, somos los mejores Hey papá, que estas escuchando? Que pasa? Tu no escuchas lo único y el que anima? Anubiki, ven papá, pon esto No creo en Batman, yes, 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 yes Oye selector, voy a mi, voy a mi, voy a mi mister Boy, siempre ando fría y alone, cuando llego soy la sensación del dancing Gracias a mi Dios, soy la única gal que anima y todo Si me ponen un ritmo me monto foco y yo estoy cool Oye, oye, oye Bendiciones Rantan, a que un poco más quiere tirar Pero yo estoy bien, y mi familia también Bendiciones Rantan, aunque muchos me dicen que cambien de luz Pero porque si no soy como tu, yo escucho Bulltron y también Bucorrut Ha pasado años, todavía estoy aquí Y aunque no lo quieran, yo soy Anubi Kiss Pa' mi gente el ghetto, yo soy la emperatriz No tengo yo la culpa, que me quieran a mí En mi rostro veo envidioso Me saludan, me piden la foto Me hago la loca y le prendo la moto Yo no cojo lucha, yo no me sofoco Bendiciones Rantan, de esta manera le damos inicio A ti, pocas más quieren tirar, pero yo estoy bien Y mi familia también Bendiciones Rantan Porque muchos me dicen que cambien de luz Pero porque si no soy como tu, yo escucho Bulltron y también Bucorrut ¿You ready? Ah, ah, ah Go and win it, go and win it Original coffee Para el que no sabe Toast Espectos Yo So we are coming in with a force Yes Blessings we are reap and we coursing on full Oh yeah, oh yeah, oh yeah We are in a rise and boost Yeah, we give thongs like we need it the most We have to give thongs like we really supposed to be thongs Oh yeah, thongs This is all from life and Oh yeah, thongs Toast 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 Me gusta tu mujer. Cuando paro, a nadie le paro. A nadie le paro. Yo fallo un disparo, se te me ocurre en el barro. Oye, me lo briste. No, 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 no. Pulo, come again. Pulo, 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 pulo. Obligado, selector. Ahí. Poc, po, po. Dale, chomita. Ahí. Poc, po, po. No, cusí. Poc, po, po. Poc, po. Solo Black Dragon en la casa, you know. Ahí. Fico. Dauro, suda, pulo, pulo. Ahí. Anjali, Anjali. Selector, mané, polo, uoma. Oye. Oye. ¡Quandante vez que te veo en la club. ¿Por qué te lo dejo en la televisión? ¡Qué hable! La verdad. No tuve una vez que te han venido. Dime tú. ¡Ay, ay, ay! ¡Rico! 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 ¡Sabrosura! ¡Sabrosura, dale! ¡Sabrosura quiere! ¡Banda! ¡Suscríbete al canal! 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 Sácalo, 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 ¿cómo dice? Uh, pam, pam, ay, ahora ponte así, ponte así, ponte necio, ponte necio, cero falacia, yes, yes, como dice, esta pegó bien duro, bien duro, bien duro, bien duro, ay, what you think, machiaveli, I need a tick-bird-como Nelly, bro, quiero su sely, a lo, a lo, a lo, a lo, a la indisciplina porque ella ya es un cual, y tiene un fucking meco, borora boreales, otro hate noruego, un par de percos pa caer en su juego, es que se hizo su mente, mis ojos rojos contemplado, mala freaky de los gustos raros, me gustan los maliantes caro, de los que su padre no aceptaron, Mis ojos rojos contemplaron A la freaky de los gustos raros Me gustan los maleantes caros Si tú dices que yo no soy nadie ¿Cómo así? Porque tienes que criticarme No estás criticando a nadie, loco Oye, epiléptico Dicen que yo no soy nadie Dicen que yo no sé nada de la calle Gracias por el detalle Pero estás segura en esta vaina Tengo la llave Porque yo sé que tengo arte Tengo arte Voy a mi padre, amo a mi madre Voy a la llave Ay Vamos No hubo nadie 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 Puro Puro, 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 puro Come again I'm in the UK Fanatic Just touch, darling, out of the airport Chaxu, I'm a ear force All I'm a yallem, love me All I want to say I'm ugly No hubo nadie Just touch, darling, out of the G5 Ayúdala I'm birthing like a beehive And there's DJ cool if he fits And there's a little kids, you know And there's a little kids, you know And then the prince pa me knee-high Just touch down like NASA Yes Yikki, pum pum factor All I have to see on it No, 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 no Your girl's giving me a blow-trap Come on, get ready, my DJ I'm stuck in this room Te hago una llamada de infieles Si yo Sigo pensándote Qué pensadera, loco Mi despecho y mis huellas En una botella Por ella Pásala, pásala, pásala Mis penas me enseñan A no confiarte más Sigo pensándote Bien, bien, bien Mi despecho y mis huellas En una botella Por ella Oye, ni quien Oye esto Ritmo, ritmo Vino otro y te adquirió La misma metáfora Escuché Como el anterior Y yo sigo aquí en tres y dos Enséñale a que somos lo que somos No sé si esto es de tres Y aunque te quiero Oye esto Ella quiere un par de colas Y si te lo pido me lo quiere dar Pero siempre me enreda y me quita la plata Dice que me quiere como su ser Porque dice que los amigos no se tocan Pero quiere pa' la peluca Oye Adivina así Que lo que te pasa a ti ¿Qué, qué? ¡Ay! ¿Tú crees que soy cueco? ¡No, no, no! ¿Tú quieres que en plata te dé? ¡Y tú no me das ni por leer! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Ay! ¿Tú crees que soy cueco? ¡Ah! Tira Tira ¡Vete, tú no sé! ¡Ah! Siempre quieres que te dé Y ahí es donde tú fallas ¡Falla, falla, falla! Ahí es donde tú fallas ¡Tira! Tú no me das ni por leer Y ahí es donde tú fallas ¡Falla, falla, falla! Tu aviso de la brea catorce, moda eso Dile a ella que no pide nada Que las relaciones son dos nada más La que más aconseja Y a cada ratito la dejan No me mientas, no me raza basta lo que piensas Se lo entiende Está subestimando mi capacidad No me mientas, no me raza basta lo que piensas Dile a tu amiga que te la intrigan Oye, 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 oye Que eres demasiado perdecibe Y yo tengo las chapas de tripe Y claro que no puedes hacer posible Cuando quieras, selector No me rigura, que te duele sí Vamos a darle sabrosura, sabrosura Dale, dale, dale Tiene la rigura Tiene la rigura, selector No me está mirando así Ahí No me está mirando así, selector Vamos bien de Guatemala, viene de Costa Rica, está listo, oye, yo cursi, ay charla, metele esa sopa, metele picante, hay una sopa, para que ellos entiendan, que con el penasino se mete, la única, yes, tú está listo, picuna selector, ものuz, te cytúe, cerca de 10 vousí, 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Suya, suya, suya Suya, suya, suya Suya, suya, suya Suya, suya, suya Suya, 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 suya Suya, suya, suya Fuego, 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 fuego. En un show no me falta el guay, al diente caliente, al diente caliente, al diente caliente, al diente caliente, al diente caliente. Si no me comparen que yo tengo pa' comprar la competencia, yo firme el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy pa' arriba y tú te desespereras. Todos los demás juegos me los pidos de la vera y como quiera se quieren, quedo apegado en la tetera. No es la ausencia que no vino hoy. Como quieras que la tire, la alba no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres me lo laven como la paleta el chavo. Mata a los demás, que no me la falo. Tú quieres que se vaya, que se mato a España. Mata a los demás. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te lo dije, ¿cómo? No te puedes, ya No soy, no lo soy Se la ca... Quiere que vuelva, pero no No soy un gomerano Te lo tiran y eres el domino El dolor de cabeza, tú dices Mata 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 Ey Mata Dos convictos del sexo adictos Y en la cama arreglamos el conflicto Oye Soy ponegón y como un par de toques Ella es la sensación del bloque Vienes y pides otro round Y tampoco, ¿cómo es? Soy ponegón y como un par de toques La música te pisa, ¿cómo es? Como una ardillita Vienes y pides otro round Y no va a cantar La música está en la... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yoh, guardia! ¡Sácaselo! ¿Está listo? Quiero mandarle mi respeto A Juan Pepe ¡Sí! ¡Manchala! ¡Pulo! ¡Para la cena y todo! Con ese pulo No me estés mandando ese icono a mí Tiene un culito ahí que le acabo de testear Ella no era así, selector Juan Pony ¡Oh! Ella es calladita Pero para sexo de la creída Yo soy de marihuana y bebida Gozándose la vida Como ella es calladita Pero para sexo de la creída Yo soy de marihuana y bebida Gozándose la vida Oye, oye, oye Ella no era así, ella no era así Le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención El perro es a su profesión Y esta no es la vida real Esto va a ser lo de nuevo con tu cantaleta Que te cabriete que ella tiene tu maleta Que prendas que en la casa no se encaleta No se encaleta, no Y que tapablas si el gobierno te aprieta Tampo a mi muñeca Yo sé que por mí metes la vuelta completa No es dincial que en la cama Forma la tropeta Y un romper donde se la gaveta Y esta no es la vida que pa' mí quería Droga, llanamiento, crimen y maleantería Que yo quería un noviacito pa' mi namá Que me llevará pa' la disco siempre a perrear Toda la noche a barriar, pegadito bailar Pero tú siempre te tienes que cuidar Que yo quería un noviacito pa' mi namá Que me llevará pa' la disco siempre a perrear Toda la noche a barriar, pegadito bailar Pero tú siempre te tienes que cuidar Me aguanté que el gobierno me llenara Tengo tu lógica, yo debo de estar clara Papito, tú no sabes to' lo que anhelara Subí una foto tuya sin taparte la cara ¿Qué vamos a hacer de enamorarte a tu bewy? Que marcatura y choca como Andena Lewy Chato de mi bebi, no eres ni una chuberri Pero quieren descontinuarme como el Blackberry Por eso siempre te he hecho pa' en la cangurera La hoja, de feeling en la cartera Quivo pa' matarme con cualquiera Que me haga una bola buena Por eso siempre te he hecho pa' en la cangurera La hoja, de feeling en la cartera Quivo pa' matarme con cualquiera Que me haga una bola fuerte Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo voy a sentirte con esto ya Y ahora picheas pa' comernos Mentira selector Un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parece como buscarlo Así mismo me buscas a mí Y ahora es una serie que se llama toda la noche Ando te despedida Y me siento con ese bobo ando a sola Y en el Mercedes y él te tiene en el coro ya Si un día esta bebé el a ti te descuida Yo voy a sentirme guiame Cuando vamos a verlo pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía Cuando te venía ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente con la mañana Ya no estás pa' dejar de darte ningún pana Dependiste de buscar y no te llena nada Baby, sígueme como si fuera tu tita Yo DJ Choli, lo que tú dices DJ Armando, lo que tú dices Yo Chalo Sígueme, sígueme B vit Aquí tienes como si fuera tu tita Paranza Chorrillo K que cantamos bien borracho que bailamos bien borracho que cantamos bien borracho que bailamos 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 bienorclar que bailamos bien borracho que bailamos romper que bailamos como la película que bailamos bien borracho ¡Papá Dios! ¡Alector! ¡Papá Dios! Tú me vales el ritmo Tú me vales el ritmo Oye Sigue ahí tomándose otro trago Oye esto, oye esto Un novio con otra esta ¡Ay qué riscura! ¡Ah! Sus amigos subieron un estado Oye eso ¿Qué? Hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella ¡Oye, oye, oye! ¡Ah! Por mujeres y un par de botellas Oye esto, oye, 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 oye Por amigos que no son amigos de merda ¡Ay! Porque sé que se van a escribir cuando él se va ¡Tú salito, selecto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este es San Vicky Love! ¡Oh! Ahora hace lo que quieres cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también ¡Vaya la bendita! ¡Ella baila como nunca! ¡Ese es la del premio! ¡Vaya la bendita! ¡Ella baila como nunca! 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 ¿Para qué? ¡Pase de tu bebo y montate como un terri! ¡Echarle agua que se quema la chumery! ¡Media ratona pero linda la bebé! ¡Ey! ¡Oye, oye! ¡Pensate que me iba a morir! ¡Ahora tengo relación con otras shorties! ¡Cascura! ¡Casualmente ayer yo pensaba en ti! ¡Ojalá no sea muy tarde! ¡Cuando tú quieras llamar! ¡Ojalá no te despiertes con las ganas! ¡Ay! ¡Ojalá! 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 ¡Ojalá no sea muy tarde! ¡Cuando tú quieras! ¡Que diga lo que diga el selector! ¡Yo te propongo! ¡Ay! ¡Te pasé una noche con el combo! ¡Ay! 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 con mi oficera con mi soledad yo quiero el cursi aquí no vamos a parar que huye venga como quiera hey dale pulo y no me ilumia de ti y no me ilumia de ti diciendo aquella noche fue mentira y es que yo te amaba a sentirlo adentro de ti de tus sentimientos quiero nada no fue para que te acostumbrara pero me llama si quieres sexo baby tu sabes que conmigo tu te vas porque no te hace sorrir cabecita doy yo cuando tu te vas pero porque venga a mi me encanta verte ir y ya viste ahí conmigo tu te vas porque ya ni te hace venir cabecita doy yo cuando tu te vas pero porque venga a mi me encanta verte ir de ria rondo con ese tipo tu siempre estas triste yo no se pa que tu te envuelviste te enamoras te lo coge esta chita cuesta no te diste me llamaron toda la baby aló dicen que me llamaron toda la baby aló dicen que el parche se prendió que ella esta marihuana que ella esta marihuana tragos de alcohol pero faltaba me llamaron toda la baby para que llegara dice que le hacía falta mi linda cara que me llamaron toda la baby aló dicen que el parche se prendió que ella esta marihuana tragos de alcohol pero faltaba yo me llamaron toda la baby aló y venga hasta el valle y venga hasta el valle Oye, 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 qué vaina bacana, ya era una bebecita verdeza que todavía no acercaba más. Es que recibía la pobreza, ya. Pero qué maleantería, si en el gueto lo pedían, ya mi gente complacía. Pero qué maleantería, si en el gueto lo pedían, ya mi gente lo ponía. Siempre fui legal en el negocio ilegal. Este es mi movie, y a mí me queda pruvi. Porque como tú no se respetan, ni tiene que escuchar el sonido de mi lopeta. Y ella grita, pra, 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 con silenciador no se oye nada. Menores listos para la chucada, si traiciona la sangre habrá sangre derramada. Y ella grita, pra, 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 con silenciador no se oye nada. Everything is mafia como lo de nosotros, las rutas y los otros. Esto es una ricura. Y en tu rostro mil veces me perdí. Oye. Aludida a la culpa te deja propensas. Delector. A mentirle de mí cuando más tú me piensas. Talito. A 380 mi voz, mi vivencia y su esencia. Es lo que causa en ti volver. A mentirle de mí cuando más tú me piensas. Oye. A mentirle de mí cuando más tú me piensas. A mentirle de mí cuando más tú me piensas. A mentirle de mí cuando más tú me piensas. A mentirle de mí cuando más tú me piensas. A mentirle de mí cuando más tú me piensas. Oye, oye, A mentirle de mí cuando más tú me piensas. Vamos ver en la grita ¿a? ¡Santa Juana! ¡Viste boca del toro, Chagibosa! ¡Langolo! ¡Chiriqui! ¡Chitrega! ¡Viste colombiana! ¡Y aqui no, chiedela! ¡Languel! ¡Languel! ¡Señora! ¡Santa Juana! ¡Está bien prámbico! ¡Y ala un 2016- ¡Languel! pero me dice tu esto es por ti tu esto es por ti ella me va así de amónica siempre está allá esa es mi bebé chocas duro y no es de boca ella no era así no movía así pero ahora que la llamo no se deja venir no se deja caer de mí esta voz escondida si de ese tiempo dale tu actuación electa otro no tiene mi flow acá déjela pide que el negrito desde candela tiempo de maito lo decimos en arena de su cuerpo viola toda la oye bliriki babuki chukiluki mami mira mi retrato y se acuerda de mí el teléfono hace rin 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 ya no estoy por ti ella me pide babuki y roseto mami ya no estoy por ti y un error se acordó de mí y de la manera de la manera que era así a venir ella me pide babuki ay 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 cosi lo siento mami ya no estoy por ti ¿está listo o qué? ¿está listo o qué? ¿está listo o qué? peace ¿está listo o qué? ¿está listo o qué? ¿está listo o qué? y d un yo v ¡ para el buquén ¿Como mi está? ¡Francí, fáncí! ¡Francí, fáncí! ¡Francí! 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 ni la entiendes, ni te la voy a aplicar tan poco. Mami, ponte ahí, dos A, M y C. Que no hay, no hay, no hay amor, lo nuestro es por placer. No, no te vayas, tú es infiel. No es que no te vayas, odiamos a tu amor, yo lo voy llamando a tu familia. Dice, otra mujer, tiendele, cuéntale, cuéntale, cuéntale. El mes erratico ni te amedrenta y no te sienta su flow, el físico no funciona. Oye, mi melopa pa' que mienta y me calienta. Moe como si con el difícil puede dejarte ir. Tienen que entender, tienen que entender. Mucha mujer, mucha mujer. No, no te vayas, tú es infiel. Después que gemías, odiando a tu novio, yo lo voy llamando a tu fucking cell. Con esta. Otra mujer. ¡Ah! ¡Ay! Compréndeme, cuéntale. ¡Rico! ¡Qué ricura! No ha ni salido. No ha ni salido. No ha ni salido, selector. Y en mi canción de estrago. Vamos a poner un poquito de algo nuevo. Algo de un talento muevecito. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es que hay big. Oye. R, A, I, X. El de la coronita. El de la coronita. A ella le gusta cuando a la pared la pego. Oye. Cuando el DJ de tono una penetrera. Copia mi sistema y ella nunca me pone pego. Aunque tiene novio siempre va pa' donde su chaca. Cuando tú tienes una chacarita. Impresionante cuerpo y linda carita. Hasta rolla y prende la pelarita. Y se pone china, chinita. ¡China, chinita! Y cuando tú tienes una chacarita. Impresionante cuerpo y linda carita. Porque tú tienes cinco cervezas. ¡Prende la pelar! Tu le dices al DJ que popa esto. Manda. Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté contigo en tu conciencia Y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazar y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son pillones dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar un querer De mi corazón que a diario me gusta por su piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo creer Oye el coro Y entonces que le digo al corazón Si te están llamando gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? La única guía que anima Y está a punto de matar Y no quieres ser sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Regálame una noche llena de eternidad Deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna ¿Quién necesitaste para caminar? Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche llena de amor Los Cursi, J. Press, Anubi Kids Si quieres seguir escuchando vallenato Usted siga escuchando vallenato Pero esta fue la emperatriz La de los guetos La que pone reggae La que pone salsa La que pone baile Lo que tú quieras escuchar Anubi Kids, la emperatriz, DJ Cursi, J. Press You know? Even Music ¡Brrr!